¿Qué? No me jodas. ¿Nunca limpiaste tu teclado? La mugre que debe tener eso, por Dios. Hoy en este video te voy a enseñar cómo hacer para sacar las keycaps o las teclas de tu teclado y poder darle una limpieza. Eso sí, no vamos a poder hacerlo en un teclado de membrana. Esto es exclusivamente para la gente que tiene un teclado mecánico, con switches que se pueden sacar y switches que los puedes reemplazar, además de sus keycaps. Yo voy a desarmar mi teclado Red Dragon Deimos, que es un pedazo de teclado inalámbrico 70%. Te dejo por acá arriba para que puedas ver la review de ese producto. Vamos a necesitar muy pocas cosas, nada de dinero. Esto no les va a costar nada, así que van a poder limpiarlo y tenerlo bien prolijo para que no sea un aguantadero de bacterias. Sí, porque algunos tienen de todo. Papas fritas, galletitas express, coca-cola, azúcar, facturas, pan. Si quieren, síganme diciendo cosas guarras que se pueden encontrar en un teclado. Arranquemos este video ya. Ya, suscríbanse porque este contenido va a ser de calidad y se los voy a agradecer un montón. Ok, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar, un teclado. Tengo este, que es el Red Dragon Deimos, el que estoy usando actualmente en mi setup. Un teclado compacto, 70%, con posibilidad de utilizarlo en formato wireless. O sea, quiero decir, sin cable. Dentro de las cosas que destaco de este producto, es que es un teclado de formato reducido. No te va a ocupar tanto en el setup, se ven super facheros y además los podés customizar. Sí, en el canal también te hablo de eso. Pero que no se hable más y vamos a lo importante. Limpiar nuestro teclado. Vamos a necesitar un bol para todas las keycaps que vamos a sacar. Y más o menos, con uno de estos, nos va a servir. El siguiente componente que vamos a necesitar es un extractor de keycaps. Si compraste tu teclado en una tienda y no de segunda mano, seguramente venga incluido en la caja del producto. Tiene la función de poder quitar cada una de las teclas sin problema. Mira, así es. Tirás un poquito, sale y ya está. Quedate que en este video te voy a contar algo que yo no sabía de este keycaps. Estas son unas clásicas de Red Dragon en color negro, de doble inyección. Después, en el video te voy a mostrar unas que son un producto que vende extra Red Dragon en color rosa. Este teclado 70% tiene switches de color rojo, pero la marca también lo vende con switches brown. Que es totalmente otra sensación y otro sonido. ¿Qué más nos falta? Ah, sí, un cepillo de dientes. Uno viejo, no importa. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos que eliminar absolutamente todas las keycaps, quitándolas una por una y metiéndolas al bowl. Sí, ahí adentro, con agua y jabón y después a cepillarlas. Eh, un ratito. Pero, se pasa con una buena playlist. Teclado limpio, como nuevo. Después cepillamos esto, miramos, controlamos y lo volvemos a armar. Este teclado tiene el botón de encendido al costado. Así que, les voy a recomendar que lo apaguen porque si no se va a volver un poco loco. Y como esto es un proceso bastante mecánico y muy pesado, voy a acelerar un poco el video. Para no olvidarse la distribución de las teclas, le pueden sacar una foto como hice en ese video acelerado. O la otra opción que tienen es mirar en internet. Y si no, con la caja del producto, copian exactamente la misma distribución. Ahora estás viendo lo que tardo a velocidad normal en sacar las keycaps. Sí, es un trabajo un tanto aburrido, por eso les recomendé ponerse una playlist. No se apuren, porque si no, lo que puede pasar es que rompan alguna keycap o algún switch en su defecto. Algo que sí me encontré y que me gustó muchísimo, es que con este extractor, puedo retirar hasta 3 keycaps sin necesidad de descargarlo. Eso hizo que mi trabajo se alivianase un poco y fuese mucho más rápido. Creo que esta es la parte más pesada del trabajo. Bueno, después queda armarlo de vuelta, pero eso se hace mucho más rápido. Porque es poner las teclas, hacer presión y ya está. Una vez que hayas retirado todas las keycaps, lo que tenés que hacer es limpiar lo que es la base sin quitar los switches. Sobre todo lo superficial, y para eso vamos a usar el cepillo de dientes. ¿Ven? Todas estas juntas que hay acá, eso deberían limpiarlo. En este caso el teclado no está muy sucio, pero el tuyo seguro que sí. Aprovechá y limpialo. Y si tenés algún pegote, ojo, con mucho cuidado si le vas a echar algo húmedo. Podés joder el teclado. Si voltean el teclado y le pegan un poquito por la parte de atrás y tienen alguna miga o algún pelo o pelusas o lo que sea. Si es que tienen un gato dando vueltas por el setup, esto va a ser completamente una mugre. Una vez que tengan las keycaps acá, lo que van a hacer es ir a buscar agua y jabón. Unos minutos más tarde. Y sí, fui, agarré una botella de agua de la heladera y el jabón de lavar los platos. No se complique. Facundo, ¿has matado el teclado? Nah, no le pasa nada. Eso sí, esperen a que se sequen antes de volver a colocarlas, por favor. Tiren el agua hasta que queden cubiertas las keycaps y después es muy simple. Ponen un poquito de jabón y con un poco de paciencia, y si tienen otro cepillito y están muy sucias las keycaps, sacarle la grasa de todos los lugares. Estas prácticamente están limpias. Es turno de limpiar la base y para eso vamos a utilizar el cepillo. Pero, miren, entre las hendijas hay un montón de porquería que tienen que sacar. Y seguramente si alguna vez se te cayó algo en el teclado debe ser un pegote. Así que después de limpiar todo el polvo que va a tener, aprovecha y limpialo. Espero no hayas tenido la grandiosa idea de quitar los switches y después hacer la limpieza. Porque te cuento que toda la mierda que tenga tu teclado va a pasar a estar del lado de adentro. Y eso sí que no lo querés. Seguí los pasos. Deja reposar las keycaps en el agua y volvé dentro de un rato. Como no me podía dormir, decidí terminarlo ahora, así me lo sacaba de encima. Prendemos la luz y nos ponemos a trabajar en la segunda parte. Antes de poner las keycaps asegúrense de que están bien secas. Las mías están súper sequitas. Las tiran arriba del escritorio y toca colocarlas una por una. Pero, yo les dije que les iba a enseñar a cambiar los switches. Y dentro de la caja tienen que tener estos extractores. El de keycaps y el de switches. Tal cual como lo van a ver en el video. Generalmente, los que vienen de regalo en las cajas de los teclados suelen ser de metal. Identifiquen bien el switch que tienen que cambiar. Hacen un poquito de presión. Lo retiran y lo cambian. Puede ser por otro del mismo color. O tal vez por uno de distinto color. Ven, los switches pueden tener la parte de abajo con una patita doblada. Tal vez no les haga contacto. Eso no significa que el switch no sirva. Pero si no, tenés que cambiarlo. Para colocarlo nuevamente, fíjate para que lado van los pines. Y solamente hacerle un poquito de presión. Y ya con eso debería andar. Para asegurarte que el switch quedó bien firme, vas a sentir un click. Si no, cuando hagas esto en tu teclado, se te van a caer todos arriba del escritorio. Una vez que ya tengas todo listo y limpio, y cambiados los switches que necesites. Tenés que ponerte a armarlo. Y esto funciona de la siguiente forma. Mantén bien cerca tus keycaps, agarra la caja del teclado o la imagen en el monitor que te hayas bajado de internet. Y empezá a armarlo. Es solo cuestión de tiempo. También, si querés aprovechar y tenés keycaps de otro color, o tal vez de otra marca, podés aprovechar y customizar tu teclado desde la parte de las keycaps. Pero bueno, si no tenés otras, vuélvelo a armar como tenías antes. Y ya que tenés un tiempo libre, podés ponerte a analizar por qué no podés ganar una partida en el LOL. O en el Fortnite, o por qué no podés dar un buen headshot jugando al Valorant. Pero si no le encontrás respuesta, no te preocupes. Nos pasa a todos los jugadores de la gama media. Cuando te hablaba de las keycaps, me refería, por ejemplo, a este producto de Red Dragon, que son las Scarab. Es otro producto que tiene la marca para customizar tu teclado. ¿Qué? ¿Ya lo conocías? Te dejo un review en la parte de arriba. Lo único que tenés que hacer es pinchar la tarjeta e ir a ver el video. Que está justo por acá donde te estoy señalando. Es solo un click. Lo abrís y lo mirás luego de ver este video. Bueno, recojamos esto, así terminamos con la limpieza de nuestro teclado. Como pudiste ver, limpiar tu teclado no tiene ninguna complejidad. Es algo que uno debería hacer al menos una vez al mes. Si es que no querés tener un gallinero en lugar de un teclado en el setup. Hay muchas otras formas de limpiarlos. Hay gente que utiliza aerosoles de gas comprimido para limpiarlos. Y también lubrican los switches. Pero eso tal vez lo dejo para otro video. ¿Te gustaría aprender un poco más? Déjamelo en los comentarios. Como podés ver, arriba del mousepad me dejé la fila de los F1, F2, F3, etc. Me los dejé para el final. Así los pongo todos del tirón. Ya casi estamos terminando. Y el trabajo más duro es sacar y poner las keycaps. Todo lo demás es bastante sencillo. Incluyendo al remover los switches, si es que necesitas cambiar alguno realmente. El proceso para cambiar los switches, si querés modificar el color, es exactamente lo mismo. Tenés que quitar las keycaps, luego los switches y volverlo a armar. Ah, obvio. Aprovechar para limpiarlo. ¿En serio nunca lo limpiaste? ¿Qué te está pareciendo este video? ¿Te parece fácil? Si tenés alguna duda, déjamelo en los comentarios y te voy a responder. Una vez realizado todos los procesos, el teclado se vería así. Completamente limpio. Ahora sí. Lo encendemos, nos fijamos que todos los switches estén en contacto y que todas las teclas tengan RGB. Y si por alguna de esas razones de la vida presionases una tecla y se marca otra, es porque pusiste mal la keycaps. No hay nada de malo. La reemplazás, cambiando por la correcta y ya está. Así sería el cierre de este video. La limpieza de un teclado mecánico, 60 o 70%. El proceso es el mismo para un TKL y para un teclado full. Limpien sus teclados. Suscríbete si te gustó, comenta y decime si ya limpiaste tu teclado. Nos vemos en un próximo video. Bye.